pero tú crees que nada más sexo porque tú crees que un hombre segunda con una mujer si yo te hablo es por sexo si te miro es por sexo bueno no sé si a ti porque no la he visto a todas la más fácil eres tú hasta ahora deféndela, deféndela, deféndela deféndela y me alegro de lo que está naciendo de verdad, eso es lo que queremos que la gente se interese en contar historias y te digo, el cine allá tiene la ley del cine mejor de Latinoamérica porque apoyan con mucho dinero aquí yo vine y hablé el cliente que estuvo aquí hoy se habló y se le presentó la película yo vine aquí en el 2018 y lo digo públicamente por esto me puedo meter en el programa tal vez que se ofenda, que se ofenda nadie no apoyó nadie no apoyó y me senté con empresarios, con personas y nadie no apoyó solo a las personas de Pollo Campestre y Sandra y por eso para mí, para mí es un honor un orgullo estar aquí hoy porque esto fue sin apoyo de nadie de política, de nadie todo el apoyo que tuvimos fue ahora que nos prestaron el teatro y le agradezco pero financiero no hubo apoyo de nadie más que apoyo campestre que creyó en nosotros si creyera más en ustedes entonces estuvieran en otro lugar espero que sigan moviendo la masa y espero que un día ellos entiendan que también hay que apoyar los de su país todo el tiempo todo el tiempo la situación en la que trabaja en Estados Unidos es cristiano acabamos de pelear el aborto y tienen más de 40 años moviendo el cristianismo si lo buscan Tony Perkins eso es todo lo que hace algo más venga, a la gente le gusta lo malo mientras estábamos en puta beso 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 máscada 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 escríbeme en el camino en el camino en el camino por mensajes si a mi amor salgamos a comer vamos para no sé si ustedes saben vamos para Clubman si nos comentaron no sé qué es pero laughter party a mí me encantaría hacer una serie para Netflix o algo grande guau sería bueno llevarlo a la sede si usted conoce su país así que ayúdenos vamos a ver claro claro estamos en contacto tu número de teléfono no te la damos yo no puedo decirlo ante la cara porque el mundo entero lo va a tener mejor te llega más oferta más oportunidades aquí estamos en la calle purga sí, 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 sí pero tú te le corriste no, no me le corrí ella dijo no, antes de eso vieja antes de eso en este mismo momento te beso pero si te fijaste él estaba en un papel diferente era tipo show ahora ya está hablando con la persona formal ajá, como él es ajá fue medio rando mire yo veo muy chiquita a la vez ah, sí, ya se le acabó el glamour ¿por qué será por qué no aguantó los pies? yo tampoco no, no, güey o sea, por qué mire, los mexicanos con directo, cámara sí, muy directo yo no sabía que él es el que hace la película el director, sí ajá, yo no sabía que es un mexicano pero sé que era un mexicano pero sé que era un mexicano pero sé que era un mexicano sí, venga, ya, ya latinos para latinos o sea, incluye también pero el elenco bueno, la mayoría o sea, también los señores que actúan como mexicanos me imagino que sí son de mexicanos quizás, sí los que recibieron el de rayado ajá, el que recibió y creo que son mexicanos yo creo que sí yo vi en este en TikTok que había estadounidenses mexicanos y salvadoreños sí así dijo las colaboraciones eran con otros países también estuvo bueno la verdad es que estuvo bueno bueno, sí, por qué vieron miren, la salida está grande por allá, miren bastante grande chicle te va a adorar las patas si, pues sí por qué sabes dónde la tenés y a dónde nos vemos te voy a te vamos a mandar la ubicación te voy a mandar la ubicación para que te ubiques ángel Camilo ¿quiere ir un día a ver cómo grabamos? claro, lo llevamos papá lo llevamos el jueves dijo que si mañana nosotros cuando van a grabar ustedes mañana dijo para porque el día se va el jueves grabamos mañana para Estados Unidos entonces dijo avísenme si mañana están disponibles y yo les llego allá vaya nos puede dar unos tips por ahí ¿por eso? sí, claro mañana la serie entonces ya que él no 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 como le digo a inspirar más a apoyar a darle a impulsarnos a impulsarnos sí, mire qué bonito ajá ventas imagínese fuera que viera la serie Sabó 4K y dijera y dijera hagamos una serie para Netflix así como dijo no, pues claro otro nivel pues, pero pero de qué posible es posible si no vean la tía María dónde está hoy pues y la tía María es casi como uno de nosotros solo es de aprovechar las oportunidades imagínese una oportunidad que le diera a cualquiera de nosotros pues sí imagínese fue al diablo y dios se van a la quiebra así como Cachiflim para Netflix de 5 de 5 yo es que tengo imagínese yo es que menos tengo fe de todo esto yo siento que cualquiera de ustedes es mejor porque yo me trabo imagínese que él vea una de las series y le llama la atención y diga pues los bichos tienen talento y salen es que mira diablo fíjate que vos tienes talento va el problema es que no los he encontrado todavía a ver cuáles son no lo dejan que lo saquen falta alguien y la diosa ay mira la mona a ver que onda me porque si estaba aquí cerca mejor no se vinieron y después fueron a traer el carro hija nosotros queremos caminar no todos los días no todos los días no te entiendo no todos los días venimos a caminar y se acuerda que una vez les dije yo vamos a ir al centro de san salvador a caminar de noche de noche y esto todavía no es esto es nomás una caminata en busca no ni eso nomás es buscando el parqueo pero no es la caminata del mero centro donde están aquellas niñas donde se sacan la pierna así y te dicen ya 5 ya 5 papi ya 5 de todas las cosas que supuestamente desperdician los hierros ustedes podrían hacer cosas así y ponerlas en medio de la grama y forrarlas de poquitos aquí 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 vamos a pasar por el medio de los de los arbolitos mire mire antes de verdad de verdad daba miedo literal daba miedo caminar aquí en estas calles sí 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 y esto no era nada que ver con estas calles así de bonitas decoradas hechas las calles nuevas con ladrillos con todo esto y aquí antes era cemento quebrado viejo que no servía para nada si la verdad que aquí se siente como que estamos que se yo en otro país que a otros países nosotros íbamos y no veníamos ajá es propio ahora uno bien tranquilo que ponían poquitos y los robaban ajá y de esas cosas ya no habían no si si quieres salir a pasear a la mascota dale ajá con un pueblito de México aquí sí como Guatemala como es que sí está bonito todo por el pasillo este por el pasillo 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 para el calendario ajá es cierto cuál cuál estrella hija este otro pasillo también está más bonito mire ve ahí está corazones para los enamorados mire qué bonito ve my god mira allá está otro ve qué chivo parece como que va uno caminando como en un palacio ajá sí así mira ve qué chivo se ve la cámara me sorprende tranquila 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 qué bonito qué bonito como de la realeza antes no je miraba esto cama huela y esto y esto que tampoco hemos ido al como se llama el salvador del mundo exactamente ahora podemos pasar el sabor del mundo de una vueltecita navideña fue como una inauguración algo así lo que hace poco ajá y un montón de luz y todo yo jamás en mi vida había venido aquí hasta ahora y yo solamente miraba a la gente que se tomaban los aquí pero de venir aquí nunca y de casualidad no era vos donde que tenías miedo bajarte del microbus ahora pues el diablo el diablo era qué vergüenza en algo tuvo razón y lo y le doy toda la razón señorito ella solo agua mira allá en el mar pero se envía algo en lugares pero ahora como ya cayó la situación ya se puede señorito qué bonito ah la verdad que si desciende como que está en otro país antes no se miraba esto porque no mamá al paja no se miraba ah ahorita porque apagaron la lupa pero me imagino que temprano como tipo 8 o 9 eso está iluminado todito bien bonito es el palacio municipal cuando veníamos pues temprano estaba iluminado palacio nacional ah palacio nacional no hay no pero ahí creo que hay muchas estatuas de Cristóbal Colón cuando vamos a otro país ah hay una dice de Zampagó mejor ve ajá cuando nos tomamos fotos ahí en San Miguel se acuerda eres como van a la familia disfrutando bonito este es el parque de libertad no este no es el parque plaza plaza es en San Miguel tomamos una que decía San Miguel va a tomar una foto